Música Esta parte de aquí hay que destapar para poder hacerle mantenimiento Vamos a quitar estas y siempre teniendo las piezas en su lugar para que no se nos pierdan Ok Este video también sirve de referencia a ustedes cuando hagan este tipo de trabajos También ustedes lo pueden grabar por aquí, así vayan a acomodar una de las piezas como las van quitando Sale Ahora vamos a ver que tapamos Y quitamos la tapadera De aquí vamos a ver que es lo que Encontramos Tenemos que retirar esta parte Para poder acceder a esto Este para poder retirarlo tiene un botoncito aquí Y lo apretamos Para poder quitar nuestro lavabo ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle mantenimiento a lo que es nuestras piezas Donde echamos el jabón, el suavitel y demás cosas Aquí nos indica Todo esto Ok Vamos a dejarlo por este lado Aquí tenemos Un panel que vamos a tener que retirar Para poder quitar esta parte de aquí Son dos tornillos Seguritos que tienen para poder liberar esta tapa Y aquí vamos a desconectar esta pieza de acá Para que podamos acceder Aquí está Este es nuestro panel Este parte de la montaña Aquí lo que vamos a hacer es Quitar la tapadera Para que no nos esté abrindo Ahí está Ahí está Y ya con esto ya podrás Nuestra puerta tiene dos tornillos Que son estos Y la vamos a la parte de aquí Ahora Lo que vamos a hacer a continuación es Quitar Aquí tenemos un seguro El cual vamos a descender Una Lo vamos a quitar Que es el seguro El sello Aquí está Oxidado A ver si lo podemos quitar Como estos Porque Me quedo Me quedo Te vas Están bien Están bien De aquí Que es el seguro ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Hay unos dos tornillos que hay acá abajo, también hay que retirarlos Hay que retirar todos los tornillos y acá ¿Listo amigos? Aquí está, la tapa de la tonta ¿Listo amigos? Ahora de aquí vamos a retirar los tornillos Ya te retiré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Siempre recuerden tenerlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta que nos esté obstruyendo ¡Suscríbete al canal! 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 tipo para que si alguna cosa es una llave especial y todo eso nosotros tenemos aquí en los juegos de puntas completamente estas son nada más para este con se llama piezas que no están tan así que que no necesitan mucha fuerza entonces si se pueden comprar una de estas para que puedan acceder a sus trabajos y así aquí nada más se cambian las puntas y ya podemos desarmar lógicamente que hay espacios no podemos estamos lo que son los desarmadores independientes de cruz y planos entonces aquí ya estamos las dos vamos a checar cómo es que salen y estoy aquí i está y así hacia allá para sacar la bomba y este es nuestro nuestra bomba extractor así se saca le quitamos de aquí le damos vuelta y aquí ya tenemos nuestra bomba extractor para desarmarla para checar y lavar esta pieza de acá la 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 bomba funciona perfectamente bien nos vamos a poner aquí y le vamos a desarmar de esta forma eso es lo bueno de contar con herramienta y decir adecuada para que sea más rápido el trabajo y así no nos no demoremos en las cosas si como podemos ver ya le quitamos los cuatro tornillos son seis es con él con la esta herramienta es totalmente más rápido si alguien tiene pues nada más compras el juego de puntas y para que pueda tener y ahí está y así se desarma nuestra bomba de expulsión es una base de plástico aquí que viene conformada para poder esta como podemos ver esta es nuestra bomba de extracción de expulsión de agua y toda esta parte de acá está así y la quitamos así y así la vamos a volver a poner esta pues está bien perfecta está trabajando bien y esta es la que hay que darle mantenimiento a lavar toda la pieza para que así esté completamente bien trabajando como debe de ser ok bueno pues vamos a lavarlo y en cuanto ya esté la volvemos a colocar ok amigos pues ya lo lavamos ya está todo completo lavadito ahora sí ya ahora sí ya parece bueno ya está todo este ahora sí ya vamos a lo que es el armado a través de la bomba para que se la coloquemos y ya quede nuestra bomba aquí las personas que quieran ver cómo se checa una bomba eléctricamente por si sirve o no tengo un vídeo ahí en el canal de youtube de cómo se checa una bomba eléctricamente por si tienen dudas de si sirva o no es la misma temática este tiene dos pines y aquí se las prueba ahí en la descripción del vídeo descripción del vídeo se los dejaré para que chequen si su bomba está funcionando o no ok bueno seguimos al paso siguiente aquí pues nos vamos a dar cuenta de cómo la vamos a colocar nuevamente esta es nuestra popela de expulsión al parecer todavía está en muy buen estado y lo que vamos a hacer a continuación es colocarla como va si podemos ver aquí tenemos uno, dos, tres son cinco tornillos ok cinco orificios para las pijas que quitamos ahorita y lo que vamos a dar cuenta es que en nuestra base también tienen que ser cinco si nos damos cuenta aquí están las cinco uno, dos, tres, cuatro y cinco y ahí se nota porque están las las muecas de que ya están ahí atornillados entonces lo que vamos a hacer es hacer esto primero vamos a quitar esto de aquí y se lo vamos a poner acá de este lado este es el sello de lo que es la bomba si no se lo ponen lo que puede pasar es de que va a escurrir agua de aquí de este lado ok hay que ponérselo y colocárselo como se debe ahora ya seguimos con lo demás vamos a ver así de hecho aquí hay dos, tres aquí como podemos ver tienen que calzar los tornillos y también tienen que calzar lo que es una ceja que está ahí y la ceja que está acá y la ponemos como va así ahora ya este le vamos a hacer de esta forma para apuntalar todos los tornillos no le vayan a dar muy fuerte porque estas son de plástico y se puede barrar el tornillo si se le da fuerte es de plástico y se agarra ahí está ya apuntalando nuestras dos ahora sí ya podemos meter todas las demás como se debe ahí está la siguiente y la siguiente y así ya armamos otra vez nuestra bomba expulsora de la lavadora carga frontal marca Samsung ahí está está así con nada más un llegue por lo mismo que les volvemos a repetir centro ahí está y ahí está ok ahora lo vamos a volver a poner a colocar para que ya quede bien lo que vamos a hacer es vamos a agarrar vamos a darle vuelta aquí esta va a ser nuestra manguera que purga para que nos haga el funcionamiento de purga cuando ahí está esta la vamos a sacar primero esta va acá ok ahí está ahora vamos a meter esta así así ahorita sacamos la manguera vamos a a colocar acá hay una bolsecita que tiene ahí está solo necesito hacia acá de este lado entonces ya agarra y ya se pone ahí como lo podemos ver a ver si se puede ver ahí está esa necesita como triangulito que está ahí se mete ahí así y luego ya se atora ok y ahora sí ya vamos a sacar nuestra manguerita por este lado para que sea la pulgadora y automáticamente le vamos a poner su taponcito aquí para que quede sellado no se olviden de siempre hacerle mantenimiento a este tapón cada dos o tres semanas para que salga toda el agua que se queda aquí acumulada es para es para pulgar ahí está listo ahora vamos a meter los tornillos las pijas se llaman pijas para que ya quede no había entrado en el beneficio y estaba de este lado y ya está ya quedó nuestra bomba se le dio mantenimiento y ya quedó instalada nuevamente le volvemos a colocar sus mangueras para que queden en buen estado y no haya ningún problema de desagüe pero tiene no lleva presión nada más llega acá y por por gravedad de la manguera que está acá cae y gravedad llega aquí y ya la bomba agarra y empieza a expulsar toda el agua para sacarla por este la parte de atrás ok bueno pues este fue el mantenimiento de la bomba y como se quita para poder revisar nuestra bomba y así darle mantenimiento de lavada listo ya quedó sale pues